¿Qué tal amigo? Buenas noches, les saluda Edgar. Vamos a hablar un poco sobre la disciplina escolar, que los alumnos deben seguir un código de conducta conocido por lo general como reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, define exactamente lo que se espera que sea el modelo del comportamiento del uniforme, el cumplimiento horario, las normas éticas y las maneras en las que se definen las relaciones al interior del centro de estudio. Dicho reglamento contempla, además, una normatividad respecto al tipo de sanción que se debe seguir en el caso de que un estudiante incurra a la violación de la norma. Desde aquí parte la causa de la disciplina. Podemos decir que los niños crecen tomando modelos de comportamiento de su entorno, como son la familia, el barrio, docentes, compañeros, etc. Pues en un hogar donde el niño solo recibe maltrato físico y agresiones verbales, en determinados momentos de disgusto, solo debe esperar que el niño sea el más afectado. Entonces me ha dicho un modelo de agresividad para ejecutarlo en otras situaciones similares que se le presente. Al final, como docentes creemos conveniente analizar cada uno de los factores propuestos de esta manera. Poder dar una solución acerca de los dichos problemas por medio de las realizaciones de un diagnóstico especializado. También vamos a ver un poco sobre la indisciplina individual. Como fenómeno individual restringido, es decir, el que va de a uno o dos o pocos alumnos aislados, cuya conducta desentona la armonía del conjunto de clases. La indisciplina individual puede ser esporádica u ocasional, crónica o persistente. En estos consejos perturban el desarrollo normal de la personalidad, cual lleva a desajustes tanto en la vida escolar como en la convivencia social. Aquí tenemos la indisciplina en grupo. Se consideran actos de indisciplina todas las acciones, palabras, actitudes, gestos y reacciones que contrarían las normas disciplinarias vigentes en un centro de enseñanza. O que representan atentados contra la moral, la autoridad, el orden, el espíritu y la transición de las instituciones. Vamos a ver un poco aquí sobre la personalidad del docente. La personalidad del docente que con su conocimiento, experiencia, talento y actitudes puede proveer el estímulo para una buena experiencia de aprendizaje en un elemento virtual. Bueno, durante el comienzo del proceso es indispensable de internalizar actitudes y comportamientos que se requieren para vivir en sociedad. Sin personalidad, el profesor se convierte en una máquina repetitiva, perdiendo su verdadero espíritu y significado, perdiendo la posibilidad de promover esa fuerte relación docente-alumno que, como dice Jack Sdollers, es la esencia del proceso pedagógico. La clase debe ser un lugar apasionado donde se aprenden cosas trascendentes vinculadas a la carrera elegida y a los problemas de la vida real y profesional. Espero que quede un poco claro esto. Muchas gracias.